Z10, circuitas disponibles. ¿Qué tal, Sofí? Me encuentro en el hospital que acabo de salir. Pachuca, Puerto Luca. Escúchame, ¿dónde me vas con este buga? Te meto una, neno. A ver, a ver. Tráigase una de montaña también. Hacíamos chingón. Dame un segundo. Métete ahí, si no te grudo los dientes. Dimele. Eh, Z10, os lo digo porque necesito un todoterreno en mi 10-20, el Amunation. Es un buggy. ¿Le copia, comisario, ahora? ¡Le copio, le copio! Ah, vale, vale, vale. Que acabo de que sí, estamos disponibles, dígame. Vale, coja un todoterreno, neno. Un todoterreno de estos así, Z2, bien con culo, bien gordo, ¿vale? Y se viene a esta Amunation. Mando 10-20. Copy that. Si sois dos compañeros, traer un coche cada uno, así uno se queda conmigo. Copy that. Vale, a ver. Son de 4x4, ¿qué más va a ser? A ver, escúchame, calvo, calvo de los cojones. Me cago en tu cabeza que parece un testículo esmagao. ¿Cómo me traes una cara a cara que no vale para tomar por el auténtico bullate? Me has dicho la más grande. Te dije un Z2, neno, pero si te los tengo que decir en otro idioma. Chimpal, chimpal, hueco, chico, choco, neno. Como lo pierdas, te dejo calvo. Digo… Si ya estoy calvo. Más calvo no puede ser, güey. Te corto… A ver, déjame mirarte. El bigote. Venga. Oh, no. No, el bigote no, el bigote no. Hombre, rápido. ¡Cale, hombre! Dale la señal a estos. Lo vas a perder, hombre. Sí, mira, si casi lo pierdes por ciudad. Ya verás cómo entra en montaña. Como lo pierdas, te pongo peluca. No. Sí. No, no, no. Escúchame, ¿pero tiene bigote su compañero para cortarle? Claro, lo tiene, hombre. Y si no, le corto el bigote de la poronga. Venga, fuera. A que te corto el piticlín a ti. Venga. ¿Qué va a cortar? ¿Qué va a cortar? Bueno, gracias por dejarme activar. Hola, me cago en su puta madre. ¿Quieres perder el bigote y tener una peluca nueva, verdad? No quiero perder el bigote. Muchas gracias, comisario. Ni tener peluca. Yo estoy muy a gusto sin pelo. Si es que luego lo voy a perder encima, la peluca. Bueno, pues el tiempo que te dure. Hombre, no sea así. Ya es suficiente tengo con aguantar a esta gente como esto. ¿Ves? ¿Cómo se le puede ir con este coche? ¿Cómo se nota que no quiere perder el bigote, no? Mira, le pego un tiro en el diente y a tomar por culo, eh. ¿Qué? ¿Qué decías? Ah, que digo, que no lo estoy perdiendo. Que está 4x4 en las manos adecuadas. Lo que pasa es que son unos inútiles los de alante, ya no. Ah, bueno. Yo no quiero malmetar ni meterme contigo. Pero es que son unos putos ceros. Ahí va, ahí va. Lo pierde. ¡Uh! Increíble. Increíble. Ha sido un 10. Bueno. Ha sido un 10, nano. La farola, comisario. La farola. Oye, ¿qué te parece si pisas el freno? Ya está. Es increíble. Bueno, bueno. Ah, mira, si estamos aquí. Si no nos han perdido. Hostia, qué casualidad. Menuda vista de águila tienes. Vaya vista de águila. Lo tengo, comisario. Ahí sí. Me está sorprendiendo. Podías haberte matado antes. Hostia, que se matan. ¡Hala! Písale bien el cuello. Písale bien el cuello. Bueno, oye. Perdón. Un toque suave. Un toque suave. Dale, dale. Si te doy un toque suave, necesitas... Te va para el agua. Claro. No, no, no. Tranquilo, que aquí hay tierra todavía. Vete por el lateral y le das un golpe a la rueda de atrás de la izquierda. Digo, de la derecha. Mira cómo me dejaron el coche. Vamos, vamos, vamos. ¡Ay! Ahí está. Gracias. Última oportunidad. Después te parto el cuello. ¡Tu madre! ¡Oíste! ¡Tu madre! Hostia, hubiera estado bien empujarlo. Si hubiera estado Isidoro, lo hubiera empujado. Lo sabéis, ¿verdad? Sois conscientes. Cuidado por aquí. Frena bien, que estos se van a matar. Sí, sí, sí. Yo lo que no sé es por qué van tan lentos, también te digo. Hombre, con ese coche pueden hacerlo todo... Claro. Todo reto, ¿no? Ok, repite. ¿Qué le ha parecido? La persecución. A ver, no te has cagado encima, pero también es cierto que no has tenido mucha presión. Bueno, a ver si esto es. La peluca la vas a llevar. ¡No, hombre! No puedo... Mira, yo le acepto, no. Mira, la vas a llevar, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Por ser un cerdo cochino. ¿Soy un cerdo cochino? Por ser cerdo y cochino. Pero si yo no soy ni cerdo ni cochino. Sí, yo siempre me la lavo. Después de mear. Entonces, ¿cómo que después de mear? ¿Me estás diciendo que con las manos sucias te vas a tocar la guayaca? No, 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 no. ¿Cómo que no? Lo acabas de decir. ¿Qué? Peluca. Peluca, peluca. Peluca. Si no había nada ahí. Peluca. Peluca. Si no había nada, comisario. Peluca y fuera bigote. Por porco cochino. El bigote no, el bigote no, por favor. ¡BIGOTE, peluca! Cerdo embustero, hombre ZZ. Bueno, buenas. Tira para la peluquería cagando hostias. Pero... O te parto un diente. No, no, no. Vas a pedir que a los malandros no se despierden. Pero si este será el segundo o tercero malandro que he perdido. ¿Qué prefieres? ¿Que ponerte una peluca o que te corte un meñique? Tengo una navaja aquí y está oxidada, por cierto. Joder, entonces... Iba a decir el meñique, pero entonces... Pero entonces... Es que no, que si luego no van a saber quién soy comisaría. Ni para ti ni para mí. El meñique del pie, aquí no se ve. Ya, pero ¿y si se me infecta? Pues si se te infecta, neno, se corta el tobillo antes de que pase la pierna. Ya, pero si se me corta el tobillo, no puedo patrullar. Sí, que puedes. No. ¿Por qué? ¿Cómo voy a patrullar con un pie? Pues con un puto pie, neno. ¿Te pones una pata a palo? Claro, y que se rean en comisaría de mí. Ah, bueno. Entonces es cuestión de que se van a rir de ti, ¿no? No, no, claro. Bueno, sí, no. ¿Usted no se reiría si me hubiera un compañero con una pata a palo? Gracias, muchas gracias, Dianor. ¿Que le pongan el mote de pata a palo? Escucha mi cabeza testículo. Dime. El bigote te lo voy a elegir yo. Vamos a una peluquería. Venga, vale. Pero luego me lo puedo cortar en un par de días. Hombre, es una peluca, no hace que te la quitas. Ah, bueno, claro, sí. Escúchame, ¿qué motivación tienes tú aquí en el cuerpo? Eh, motivación. Bueno, pues ser mejor agente de lo que soy. Pues jodido, neno, jodido. Porque con esa cara lo único que vales es para vender droga. No, hombre, no. ¿Alguna vez te has tomado una línea de cocaína? Eh... A ver. Entre usted y yo. En mi juventud, a mis 18 años, pero solo por probarlo. Ah, o sea que tenemos un junkie en las filas. No, no te... No, 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 no. ¿Un ex-junkie? ¿Un ex-pólito psicómano? No, no, tanto, pero... ¿Usted nunca se ha pegado un pericazo cuando era pequeño? ¡Ya! ¡Tomo! No, yo pregunto, yo pregunto. ¡Tomo! No digo que usted lo haya hecho, pero yo se lo pregunto. En mis 30 años de vida que tengo, nano. He estado cerca de la cocaína en el momento en que le incauté. Nunca fue acercada a ningún orificio. Bueno. Vamos para abajo. Vamos para allá. Antes de subir. Este soy yo. Cuando era joven y tenía... Y... 20 años. ¿Pero quién? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Pues tú qué crees, hombre, detective. Hombre, polla. ¿Tú qué crees? Hombre, imagino el de la izquierda, ¿no? Vamos a elegir la peluca. Venga, vamos allá. Venga, esto. Vamos, hombre. Vamos esto. Vamos esto, esto. Esto. Te vas a poner una que ya tengo en mente, de hecho. Es una que parece una antena parabólica. ¿Pero peluca o barba? No, no. Empezamos por la peluca. Pero eso es que no me queda nada bien. Dale, dale. Vete pasando. Uy, esta es buena, ¿eh? Esta es buena, ¿eh? O sea, cómo cambia, ¿eh? Tú vete pasando sin problema hasta que yo te diga alto. A ver, ¿qué le ponemos? Es que el pelopolla ese que vimos antes es demasiado troll. En camino a la vista de la persona de recepción. Uy, 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 uy. A ver, ¿qué huele ponemos? No, el pelo negro. Se lo ponemos negro. Si no es muy troll ya. Tú sin problema, tú vete pasando. Ah, vale, vale. Yo soy un hombre muy atento. Vale, vale. Dale para atrás, a ver. Ahí está. ¿En serio? Hoy vas a ser el hombre pollo oficial. Bueno, qué remedio. Vale, a ver. El bigote. Vamos a pasar el angelete. Te llamamos pituquino de stress love. Perfecto. Dale. Gracias por el servicio. Luego paso a pagarte. Vale, vente para aquí, para el fondo, que tengo que renovar la galería. Vale. ¿Cómo que tiene que...? Ahí, ponte en el fondo verde. Ahí, ahí, ahí. ¿A qué? Sí, mira para mí. Es que estoy haciendo un anuario de los compañeros que pierden en las persecuciones. Pero que no ha sido culpa mía, que ha sido culpa de la patrulla. No es culpa de usted. Menuda bolsereta que pegó. Vale, ahí está. Vale, vamos para el coche. Ahora cogemos ya una nueva cadena de música con esa radio. Menuda antena que me llevas. Bueno. Pero qué hago yo con este pelo. Pero es que es una peluca que me puedo quitar cuando pueda. Claro. Pero a tus compañeros no puedes decirle que es una peluca. Hasta mañana. Hombre. A ver. Quedaría un poco raro. ¿Cómo era tu nombre? Brooks. Killian. Y este... Esto ya está mutando, tío. Ha puesto una puta foto con... ¿Cómo se dice? Con la puta IA. Esto es increíble. Parece que tiene tan... Esto es increíble. Espérate. Que te voy a enseñar yo cómo es tu puta foto. Ya verás tú. Ya verás tú. Foto rechulona con la IA. Me come la puta polla. Opa. Listo. Lo que pides, lo que te llega. Bueno, pues estuvo bastante bien. Vamos a ver... Vamos a coger un Z. A ver qué onda. Espero que la llena de comisaría, por favor. Sí, yo también lo espero. La verdad. No me gusta esperar para sacar coche. No, Linares. ¡Hombre, Linares! ¿Qué tal, comisario? Bájese, compañero. Yo quiero. ¿Qué le pasa, DJ Brooks? Hostias. Estás pillando el wifi, Brooks. No tengo que cortarme el bigote. ¿Estás sintonizando? Sí, estoy sintonizando Radio María ahora mismo. Usted creo que no puede hablar tampoco, eh. No, yo... A ver, déjame... Saquen móviles. No. Saquen móviles. Saquen móviles. Bueno, venga, vale. Saquen, saquen. Yo también quiero hablar. Ah, vale. Me gusta. Es el niño de Kinder Bueno, ¿sabéis? El que sale sonriendo. El niño de Kinder Bueno. Tú tampoco puedes reírte, la verdad, que tienes una polla en la cabeza. Tú ríete. Ya no soy pelo. Saquen, saquen, saquen móviles. A ver. Dale. Nos fuimos. Linares, seguimos siendo comandos pelos, ¿vale? Ok, sí.